¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al mundo de Kini! ¡Hola, hola! El día de hoy vamos a jugar Among Us, ¿verdad que sí, Kini? ¡Sí! Sí, ya queríamos volverlo a jugar porque este joyito está súper padrísimo y miren, ahí están todos los Among Us volando, Kini, miren. Los expulsaron de la nave. Sí, los expulsaron, ¿verdad que sí? De la nave, amiguitos, miren. Y no se ve el morado, Kini. ¡Miren el amarillito, qué hermoso está! Está como sentadito. Está como sentadito, ¿verdad que sí? Sí, y el marrón anda como paradito. Está como que paradito el marroncito, ¡qué hermoso! Amiguitos, así que si quieren ver qué tal nos va en este jueguito, ¿verdad que sí, Kini? ¿Vean todo el video? ¡Completo! ¡Completito, amiguitos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! No se les olvide suscribirse y... ¡Activar la campanita! Y ahora sí, ¡comencemos! Amiguitos, pero antes de empezar este video, le queremos mandar muchísimos saludos y abrazos a Sofía Carson, que ella cumplió años en abril, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, amiguita, así que muchísimas felicidades, que estás bien preciosa, hermosa, ojalá y te la hayas pasado muy bien en tu día, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Con su familia, ¿con quién más? Con sus papás. Con sus papás, con sus amiguitos. Es algo ahorita, es que el gris y el blanco estaban juntitos. ¡Me vayas a jugar el gris, no! ¡Ah, sí! Los amuncos estaban juntitos. Así que Sofía, ojalá y que te la hayas pasado muy bien en tu día, súper especial, que lo hayas disfrutado bastante. Y también le queremos mandar un saludo y abrazo... ¡Que no te vayas! ...a Guadalupe García, que ella va a cumplir años el 5 de junio, amiguita. Faltan, ¿qué? Como dos días. Sí, amiguita, que faltan como dos días para que cumplas ahí años y ojalá y que te la pases muy bien. ¡Ah, ya está morado! ¡Ya se fue! Ojalá y que te la pases muy bien, que lo disfrutes. ¿Verdad que sí, Kini? Sí, venga, el gris anda dando vuelta. Venga, el gris anda dando vuelta de felicidad, porque todos los amiguitos ya andan cumpliendo años, ¿verdad que sí, Kini? Y ya están creciendo y se están poniendo súper guapas y guapísimos, ¿verdad? Sí. Bien fashion, bien guapation, amiguitas. Así que ojalá y se la pasen muy bien en su cumpleaños. También un saludo a Kenia García, que ella también ya cumplió años el 25 de mayo. Así que como que ya te mandamos feliz cumpleaños, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, ojalá y que también te la hayas pasado muy bien con tus amiguitos, abriendo tus regalitos con tus papás. ¿Verdad que sí? Sí. Con sus amiguitos, con sus hermanitos. Ojalá y lo hayan disfrutado muchísimo de ese día tan especial, ¿verdad? Sí. Sí, así que les mandamos muchísimos besos. Y también les vamos a mandar un saludo a Paulina Michelle, que es una nueva suscriptora al canal. Amiguita, te mandamos muchísimos besos y abrazos y ojalá te guste nuestro contenido, nuestros videos y te diviertas muchísimo. Y también para Luna Maravilla, que también es nueva suscriptora del canal, también te mandamos muchísimos saludos y besos y abrazos a todos, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Los queremos demasiado, amiguitos. Y gracias por siempre estar pendiente del canal y apoyarnos siempre, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Y decirnos palabras muy bonitas que nos emocionan, ¿verdad que sí? Sí. Nos ponemos nerviosas. Pero, amiguitos, ahora sí ya vamos a empezar este video. Ojalá y les haya gustado muchísimo sus saludos. Y ahora sí ya vamos a comenzar la partida, ¿verdad, Kini? Sí. Sí. Si me matan, yo no sé. ¿Qué tiene así? Venga. Y ahora sí, amiguitos, vamos a buscar una partida, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Vamos a buscarla, a ver qué tal. A ver, todo apláñale, Kini. Todos son del mundo. Oh, sí, miren, ya cambió, de hecho, a Mongo ya es diferente todo esto. Vamos a ver qué diferente está como antes. A ver, vamos a intentar meternos a ese, a ver si nos deja entrar. ¿Verdad que sí? ¡Oh! A ver, ¿qué color eres? Ya me robaron el rojo. Ah, ya te robaron el rojo. Porque, ah, es que iba a empezar la partida. A ver, vamos a ver qué color nos tocó. No, hombre, quería poner el cuerno de unicornio. ¿Querías el unicornio? Sí. Sí, ah. Es que salió un gorrito, ¿verdad que sí, Kini? Sí, de unicornio, ya era 12 años, que ya le quedé el cuerno de ojo y ya no pude. Sí, ya no pude, Kini, pero ahorita le intenta, a ver si se puede. Kini, ya se trago eso. Ahí está. Miren, ¡ay! Kini, nos tocó ser tripulante. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eso qué tiene que ver, Amito? Ya cambió. A ver, aplame lo que quieres, Kini. A ver qué tal. Este. A ver, vamos a subirle tantito el volumen a ver qué, qué tal, a ver ahí. Miren, ¡uh! Ya viste Kini. El impostor puede agarrar el cuchillo. Ah, puede agarrar el cuchillo. Déjame quemó. ¡Oh! Miren, amiguitos. ¡Qué padre! Ah, es que estábamos en otro mapa, Kini. Yo pensaba que era el mismo a la vez pasada. Ah, no, miren, estamos en otro. ¡Uy! Ah, miren. ¿Qué? Ah, no, no, cerraron. ¡Ah, Kini! Ahí anda uno negro. Miren. Ese tiene un gorrito de unicornio y ese que quiere, Kini. ¡Híjole, Kini! Ya te encerraste. No, dale. Ahí estaba la puerta. Ahí estaba la puerta. Dale. Mira, ahí hay una tarea, amiguitos. Dale. Dale. Ah, te vas a encerrar ahí, Kini. Dale. ¡Córrele! ¡Se pasa! ¡Ah! El negro es el impostor. Ya nos mataron, amiguitos. Bueno, Kini va a estar haciendo las tareas. Miren, aquí conectando los cablecitos. Y en lo que Kini... No, me todos me quedaron así. Todos te quedaron así. ¿Qué sí, Kini? De hecho, a ver, busca otra tarea a ver si ganamos. Kini, me puedo pasar aquí. ¿No te puedes pasar? Ah, sí. Me puedo pasar. Mira, murojo. A ver, es que... Lo voy siguiendo. En lo que Kini sigue aquí jugando, les queremos decir... ¡Oh, mira! ¡Estás saliendo bombado! ¡No, lo voy a matar! ¡Ah, ya lo mató! Ya lo mató. Kini, no vengas a hablar. Ahora sí, amiguitos. En lo que Kini está aquí jugando, les queremos decir que si ustedes ya mero van a cumplir años o si ya pasó su cumpleaños, avísenos para mandarles un saludo. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Aquí por el video también, ahí, saludándolos por su cumpleaños para que se la pasen súper bien, ¿verdad? Sí. Sí. Y miren, a ver, aquí vamos a ver qué anda haciendo Kini. Ah, mira, ahí hay unos amongos, Kini. ¿Qué están haciendo? ¿Están congelados o qué? No. Ah, mira, un diamante. ¡Oh! Son estatuas. ¿Eh? ¿Qué son? Son estatuas. Ah, estatuas. ¡Me importaron! Ah, Kini. Es que tú le aplanaste, ¿no? Al diamante. Sí, creo que Kini le tocó ahí al diamante. Ahora vamos a ver qué dicen, amiguitos. Espérenos. Vamos a ver por quién votan. Miren, ahí dicen qué, quién, qué, dónde. Y a ver, no dicen quién. Pero ya tres ya votaron. A ver, no, pues no dicen por quién. A ver, vamos a ver a quién lo eliminan. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Sí, ahora vamos a ver. Tengo que eliminen al negro. ¿Al negro? Sí, es verdad. Ojalá y sí lo eliminen al negro porque es de negro. Y solamente hay un impuesto, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, solamente hay una. A ver, vamos a ver. Ah, votamos al bolsito. Mira, ahí tiene un globito rosa, Kini. Sí, de corazoncito. De corazón. Y el café tiene una popa ahí arriba. ¡Uh, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira cómo le dice, Kini. Qué bonito está ahora, ¿verdad que sí, Kini? Sí, pero tenemos que elegir. Mira, yo creo que ahí eliges dónde quieres empezar, ¿no? Yo creo que sí. ¿En qué área quieres empezar ahí? Mira, aquí está negro. Mira, ahí están todos. Mira, ahí está negro. Mira, los va a reunir. ¿Seguimos? Mira, luego los va a matar así. Sí, los va a matar así, ¿verdad? Sí, los va a matar así, ¿verdad? Y va a ver. Sí. A ver, vamos a ver, Kini. ¿Así los va a matar, Kini? Sí. Pero mira, tiene la diademita de unicornio que tú quieres. Pues sí. Está bien bonita. Ahorita a ver si te la alcanzas a poner, ¿verdad que sí? Sí, pero espero que se semeje en una pantalla para que todos vean. ¡No! ¡Ah, sí! Ya se me jueguen. ¡Uy! Ya se te fue para... ¡Ay! ¿Para dónde? ¡Ay, míralo! ¡Ay, Kini va a matar al azul! Mira, síguela para ver cómo mata al azul. ¡Pobrecito! 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 ¡Ah, no! Pero es que a lo mejor está esperando a que no haya nadie alrededor para poder asignatarlo. No, pues no hay nadie. Se va ahí para acá. A ver, ¿para dónde se va el amiguito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, es que bajó por aquí! Miren, vamos a ver cómo baja el negro. ¡Oh! ¿Vieron? ¿Cómo bajó? Miren, ahí lo va buscando al azul, ¿ya vieron? Pero el negro no lo encuentra, miren. ¡Ay, qué es eso, Kini! ¿Qué es esa área? ¿Qué? ¿Quién sabe qué será esa área? Pero este mapa está muy grande y está súper padrísimo, ¿verdad, Kini? Sí. ¡Ah, miren! ¡Ay, se metió toda esa cantarilla! ¡Ya, se metió lobo! ¡Ya me lo voy a perder! ¡Ya lo vas a perder! ¡Ya lo perdimos, amiguitos! No sabemos dónde está, pero miren, ahí está. ¿Dónde crees que se haga, Kini? ¡Uy! ¿Quién se escuchó? ¡Uy! ¡Ah, miren! ¡Está jugando, ¿no? El amiguito, Kini! ¡Sí! ¡Sí! En vez de que esté haciendo las tareas para ganar, está ahí jugando. ¿Por qué está ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¡Uy! ¿Qué se ha escuchado, Kini? Es que estamos afuera, se están escuchando las alas. ¡Ay, se han escuchado! Mira, aquí están las nubecitas. ¡Ah, miren! Kini se salió ahí a volar, ¿verdad que sí, Kini? Sí. ¡Uh! ¡Qué padrísimo! Ahora vamos a seguir. Eso que corremos más rápido cuando somos fantasmas. Sí, ¿verdad que sí, Kini? ¡Ah, mira, ahí se encerró! ¡Más rápido! ¡Uh! ¡Ah, miren, ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Ya lo reportó! ¡Ah! ¡Ya lo vio! A ver si votan por el negro. ¿Verdad que sí, Kini? Para ganar nosotras, sí. Tenemos que ganar, amiguitos. Ya teníamos mucho que no lo jugamos. ¿Vamos que eran cuatro? Si mata tres, ya estaría perdido. ¡Ah, sí! Ah, no, si mata nada, ya estaría perdido. Ya estaría perdido. A ver, vamos a ver por quién votan. A ver, dicen... Votar por Slim Class. Ah, el café está diciendo que voten por el negro. Sí, háganle caso al café. ¿Verdad que sí, Kini? Sí, que le hagan caso y que voten por él porque el negro fue ya para ganar. Está bien padre, ¿verdad que sí, Kini? El mapa... ¡Ah! Sí, miren, sí votaron por él. ¡Qué padrísimo, Kini! Mira, amiguitos. ¿Qué dice? Slim Class era el impostor. ¡Oh! Ya no hay impostores, amiguitos. ¡Sí! ¡Eso! Nada más quedaron tres. Nada más quedaron tres. ¿Cuántos mataron? A ver. Mataron a uno, dos, tres, cuatro con nosotras y cinco. Mira, dice Rosa. A ver, vamos a volver a jugar. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Vamos a volver a jugar a ver qué nos toca. A ver, a ver, todavía les toca mamá. No, me van a... A ver, cámbiate, córrele, Kini. ¡Ay, ya va a empezar, ya va a empezar! ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡Mamá, tú sigues! A ver, ahora es mi turno, amiguitos. Vamos a... A ver qué pasa. ¿Verdad que sí, Kini? A ver si logro durar ahí mucho tiempo. Sí. Amiguitos, ustedes también están jugando a este mungus, que está muy padrísimo. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Diles que a ver si lo están jugando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? A ver si un día creamos una partida y jugamos todos juntos, ¿verdad que sí? Ay, no, no es un impostor. Ah, bueno. ¡Ah! No, no se tocó. A ver, ¿dónde quieres que empezamos, Kini? Eh, caldero. Estas son las celdas. ¡Ah, en la cocina! A ver, vamos aquí a la cocina. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cendero! Ya apagaron la luz, amiguitos. ¿Qué? ¿Qué pasó, Kini? Sí, así te puedes mover el pelirón, estamos así. Ah, sí, miren. Ahí. Uh, Kini, mira, está súper grande. Ese máquina, ese mapa. Así. Ah, sí, miren. Uh, mira que son pistas. Ah, podemos agárralos aquí. Mira, Kini. ¿Qué? ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Y ganamos! A ver, vamos a volver a entrar a ver si... Ahora sí duramos un poquito más y vamos a cambiarnos rápido. ¿Verdad que sí, Kini? Sí, el dojo. ¡No! ¡No, no, 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 el rojo! Ya, ahí está. Listo. Y ahora, el amarillo también está muy padre. Pero vamos a hacer del color rojo, ¿verdad que sí? Sí. Sí, vamos a ver, ahora sí, a ver qué... A ver qué pasa, Kini. Qué padrísimo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos mucho a mongos? Sí. ¿Sí? Cada rato lo jugábamos. Pero una sorpresa en el video anterior de Among Us es que había dos rojos. Ah, en un Among Us nos tocó que habían dos colores rojos. ¡Ah! Amiguitos, nos tocó ser impostor. Ay, vamos a buscar, a ver si no nos ven. Vamos a buscar a nuestra primera víctima. ¿Te parece, Kini? Sí. Sí, vamos a buscarla y a ver si no nos encuentran fácil porque ya no hemos jugado a este, así que... Métete. Miren, nos metemos por ahí. A ver, métete. ¿Y hacia dónde salimos? A ver, ¿ahí salimos o qué? O ahí. ¿A dónde quieres salir? Mira la cocina, ahí están los tomatillas y todo. Uh, ese es como aquí en mi cuarto. A ver, vámonos por aquí. Pero ¿dónde están todos los amiguitos, Kini? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Nos fuimos para allá? ¿Nos fuimos para allá? Ah, el café invocó, ¿verdad que sí, Kini, a una reunión. ¿Crees que haya cámaras, Kini? ¿O qué? ¿Qué nos hayan visto? A ver, vamos a ponerle. ¿Qué pasó? ¿Verdad que sí? Sí. O creo que no se puede. A ver, aplanale. Ah, a ver, vamos a... Ay, es que está diferente aquí, amiguitos. A ver, vamos a... Aplanale aquí. A ver, aquí en... A ver, este. Ay, es que no me acuerdo de los nombres de los amiguitos, pero... A ver, vamos a votar por el que dice nadie o algo así. A ver, vamos a ver qué tal. Nosotros ya votamos. ¿Verdad que dice nadie? Nadie. ¿El que es nadie? No, no me voy a votar, es que sí tenemos que votar. No, tenemos que votar. ¿Por quién votamos, Kini, córrele antes de que se acabe el tipo? No sé, pero es que nadie. A ver. Nadie. Vamos a votar por el rosa. ¿Sí o por cuál? Sí, el rosa. Sí, vamos a votar por el rosa. ¡Ah, mira! Pobrecito, rosa, todos siempre lo sacan. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Sí, miren, vamos a decirle a rosa. ¡Adiós! 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 Mira, Kini, qué bonito el corazoncito. Amiguitos, todavía no nos descubren que somos el impostor. Mira, ahí está el café. ¿No lo voy a votar? No, ah, no, mira. Porque había dos. Te iban a ver. A ver, ahí están los dos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Hacia dónde se habrá ido el otro? Miren, ahí está el café. ¿Lo matamos, Kini, o qué? Sí, no, no, no. Y nos vamos por aquí para la ventilación. ¡Cárrele, cárrele! ¡Nos fuimos, nos fuimos! Muy bien, ¿verdad que sí, Kini? Ya matamos a uno. ¿Kini, crees que nos descubran o qué? ¡Nos vemos! Ah, miren, ahí vamos nosotros. A ver, vamos a ver qué es lo que pusieron. Vamos a poner qué pasó. Es que no escriben, ¿verdad? Vamos a poner qué pasó. Es que no podemos escribir. A ver, a ver, vamos a ponerle hacia atrás y vamos a ponerle atrás una pregunta. ¿Quién? A ver qué nos contestan, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, es que aquí ya no puedes escribir directos, amiguitos. Ya las frases ya te las da, así que está un poquito más complicado, ¿verdad que sí, Kini? Sí. ¿Qué es? Votar por... ¡Ay, que voten por nosotros, Kini! ¡Córrele, vota por otro! A ver, ¿por quién votas? ¿Por el verde? Sí, puede ver. Vamos a votar por el verde. Y... ¡No! ¡Ya nos descubrieron, Kini! ¡No! ¡Adiós, amiguitos! ¡Kini, ya nos descubrieron! ¡No! ¡Miren, amiguitos, ya nos derrotaron! ¡No! ¡Kini! ¡Nos ganaron! ¿Por qué no están muertos nosotros? ¡Ay, por qué no están muertos! ¿Nosotros somos...? ¿Por qué están muertos? ¡Ah, Kini! ¿Nosotros de color éramos...? Rojo. ¿El rojo, verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Es que lo único que sobrevivió fue el azul, yo creo. Miren, ahí va el Among Us Monado. Bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el video, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Ojalá y les haya gustado muchísimo. Ya teníamos mucho que no lo jugábamos, pero está súper padrísimo. Y a ver si un día hacemos uno juntos, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Con los amiguitos. Para jugar ahí entre todos, a ver qué tal nos va. Y si les gustó este video, por favor, no se les olvide darle muchos likes, ¿verdad que es, Kini? Sí. Compartirlo con todos sus amiguitos y no se les olvide suscribirse. ¡Activa la campanita! Y ahora sí, amiguitos, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!